Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 13 de este 007 Bloodstone Nos habíamos quedado justamente aquí y ya empiezan a aparecer Vale, bien Por aquí que habrá? Vale, es otra posible entrada Uy, este viene para acá Se ha saltado la valla, bueno la valla, se ha saltado la ventana Vale, muy bien Vale, fenómeno No sé si han tirado algo, pero no me sale el icono Ah mira, pues lo habían tirado mal A ver este, vamos a cogerlo Escóndete, eso es, cúbrete Bien Bien Venga hombre, joder Venga, sigue vivo Vale, ahora Vale, tres tiros, eh Tres tiros, eh Les tengo que pegar a esa distancia Si están cerquita con uno, creo yo que me basta Hostia, ese Uff, había tirado una granada El mamonazo Vale, quedan tres o cuatro, eh Vale, muy bien Por ahí va otro Fenómeno A ver este Eso es, toma ya, chaval Muy bien Muy bien, Bond ¿Alguno más? Si Míralo, está allí ¿Dónde está? Que le he perdido la Vista Oh, hay dos Me parece Pues sí que hay Ni pollas Vale, bien Joder Pero cuantos hay, colega Salen debajo las piedras Vamos a ver Por aquí supongo, ¿no? ¿O qué? Vale, bien Sí Vamos Vamos hacia arriba Ahí está Rack Supongo Dentro de ese helicóptero Vale, es por aquí Ahí hay uno ya Vale, digo Joder No No me ve ¿O qué? Bueno, ese Nos lo hemos quitado De en medio Ahí hay una terminal Que hay que pulsar Vale El helicóptero Va a estar ahí Disparándome Hostia Hostia, que cabrón Corre, corre, corre Aquí tiene que haber otro Uf, 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 uf Venga, 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 venga Vale, creo que ya le he dado Vale, creo que ya le he dado Nada más Pues vamos a subir por aquí Hostia Hostia Coño Joder Que no me lo esperaba Vale, bien ¿Y ahora qué? Pongo que eso será Otra terminal O qué Corre, corre, corre Eso es Bien, bien, bien Vente por aquí Vale, bien No sé lo que he hecho Pero Hostia Voy a tener que saltar Por ahí Corre, corre Bon Uf Cúbrete No puedes Me cago en la puta Uf Cúbrete Desgraciado Hostia Ahí hay peña Hay dos Vale, uno menos Y el otro fuera también Venga, corre, 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 corre Cúbrete 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 Uf 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 No sé cómo no he muerto No sé cómo no he muerto Cabrón Venga, que ya estamos ahí Eso es Vale, pues me he quedado sin munición del otro arma Venga, vente aquí Eso es Venga Hostia, cuidado, 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 cuidado Si te lo cargas ya de una puta vez Y lo mandas a tomar viento Vamos Ahí está el mamonazo de rack No sé si se enfrentará Vale, sí, se van a enfrentar Pistola contra cuchillo Yo creo que está fácil, ¿no? A ver qué se ha venido esto abajo Y creo que lo ha perdido de vista Míralo Hostia Mamonazo Venga Que me seas, Bond Vamos Dale fuerte Comiéntalo ahí Como tú sabes Eso es Venga Que la ayude, dice, eh Será hijo puta El tío mierda Ahí está Díguese Ya ¿Cómo te quedas, eh, rack? A tomar viento A mamarla Hostia Vale Madre mía Madre mía Hijo de puta Qué cabrón Uff, menos mal Vamos a ver qué pasa Tío el costo de la electricidad a menos de 1 euro por kilómetro vamos a ver nicole, nicole oh el cuchillo de rack joder está está buen horro la nicole esta tío captura nicole, bueno pues vamos a tener que ir a por ella, lo siento mucho cariño vamos a ver que tal se nos da esta persecución venga va, uy joder da miedito estrellarse con lo rápido que voy uy casi me tome el camión ese venga venga está ahí a tiro por ahora vamos bien ostia uff 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 madre mía vaya vaya caminitos por lo que, por los que llevamos el pedazo de coche eh al final lo voy a rayar, lo voy a rayar al final jajaja y cuidado, 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 cuidado joder con la nicole eh como ostia me como la curva uff que bien un camión como conduce eh la tía cuidao ostia saltan las alarmas punto de control alcanzado, vale si me estrello y la pierdo o lo que sea pues empezaré desde aquí creo yo ostia no, me lo como mierda, mierda a tomar por culo pues hablando del rey de roma vamos a reiniciarlo desde ahí voy a tener que estar atento e irme por la derecha para no comerme todos los troncos eso eso es por aquí así muy bien cuidadín, cuidadín joder madre mía madre mía ostia joder bueno pues vamos a ver cuando pillamos a nicole estamos ahora más cerquita estamos ahora más cerquita joder como mola la persecución venga 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 que está aquí a tiro 47 metros mía y eso es que me yerba ese coche ha salido por los aires creo yo venga venga Bueno, ahí estoy vinculándola A ver Venga, Nicole, cariño mío Uy, ahí hay un camión Ahí hay un camión Vamos a pasar los dos por ahí Raspando Bueno, ¿qué pasa, chocho? Amos ya, ¿no? Párate ahí, cojones Vale, bien, por fin Vamos a ver No te muevas Qué cabrona Qué mala eres, Nicole Qué poderoso, hombre No hubiera hecho nada para él Me pidió que le ayudara A primera vez fue inocente ¿Y luego? Bueno, bueno, bueno ¿Eso es un misil? Es un petardazo Oye, fuera de ahí Pero bueno ¿Quién coño lo ha lanzado? Es un avión Hostia Ha dado No me jodas Que la ha matado Bueno, la ha matado, ¿no? ¿Pero quién ha sido, tío? ¿Por qué? Sí, voy Espérate Dibujé Nuevo contacto en Mónaco Joder, pues ha muerto Nicole No, cariño mío Yo te quería Tú me molabas Tú molabas Nicole Bueno, pues se la ha palmado la pobre Joder, joven Qué joven Ha muerto Bueno Oh Pues aquí se acaba La cosa, chicos James Bond Volverá Como ponía ahí En el En las letrillas esas En inglés Así que nada La verdad que Un juego bastante entretenido A mí me ha gustado muchísimo No me lo esperaba No esperaba que fuese tan entretenido Os lo recomiendo Porque seguro que vais a pasar Un muy buen rato Así que No sé si sacará más James Bond Lo que sí habrá Es muchas más series en el canal Así que como siempre Like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos, sed felices Y hasta luego Adiós